Piñe es un festival, música apuntó al mar Mira el sueño salió entre tus dedos a brincar Ojalá sea cierto que odio tus dedos Mi estilo y mi estilo de algo enrosque Tu espalda, ojalá sea cierto que odio tu espalda Mira el sueño salió entre tus dedos Al daño que en mi oído destruyó Sea cierto que odio el silencio Cuando respiro en tu boca Penetra tu ojo en mi ojo Me precipito hacia el cielo Cuando respiro en tu boca Cuando respiro en tu boca Me trae el palo tu fulgor Tensión en caída Cuando respiro en tu boca ¡Gracias! 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 Una gran solidez artística de uno de los mejores grupos del rock nacional. La música de exportación de Chile, radicado ya afuera porque la música de ellos está sonando muchísimo afuera. Lucibel. Han eliminado a la Quinta Vergara esta noche este grupo espectacular, talento, músicos extraordinarios. Esta noche la Quinta Vergara dice que Lucibel recibe Antorcha de Plata, Enrique de México. Reciben todo el cariño de la Quinta Vergara. Espectaculares. Ricardo, no cabe duda. Yo no sé, pero es que es definitivo, Miriam. Así es. En definitivo, yo creo que Chile entero quiere para Lucibel un grupo maravilloso que ha reventado a la Quinta Vergara esta noche. ¡La Antorcha de Oro! ¡Ahí vienen los muchachos! Antorcha de Plata y Antorcha de Oro para Lucibel. ¡Ahí la tienen! ¡Qué pasó! ¡Sigue la música! ¡Más música! Nosotros nos despedimos de la transmisión y toda la Quinta Vergara se iluminará y seguirá disfrutando de este gran grupo musical. Lucibel. ¡Hasta mañana! ¡Sigue Lucibel con nosotros! ¡Nos vemos mañana! ¡No nos van a cortar las transmisiones ahora, así que no se preocupen. Ellos también cantan y supongo que no nos van a cortar antes de eso. A ningún artista le gustaría que lo cortaran antes de eso. Espero el respeto del canal y el respeto de los animadores que también son músicos. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Hoy es una noche muy especial. Así es. Aquí nadie va a cortar la transmisión. No vamos a cortar la transmisión. Lucibel sigue para adelante. Seguirán cantando porque se lo merecen si son grandes artistas que han conquistado esta noche la Quinta Vergara. Esta señal se está viendo en todo el planeta. Y queremos ver como la Quinta Vergara grita por Lucibel que sigue cantando esta noche en la Quinta Vergara Nadie corta la transmisión, adelante muchachos La, 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 la